Prehistóricos mastodontes en el rinco, el barbudo carabajian procura darle la gran paliza al robusto italiano Yamarino, quien con su caliente sangre meridional trata de darle vuelta la tortilla al rupiente armeño. Las dos moles conmueven el rinco en sus caídas y la efervescente sangre del peninsular se traduce en jocosas situaciones. Al final gana carabajian y todo el mundo contento.